¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez y aquí estoy, acompañada de un grupo excelente de profesionales para llevarle a usted lo más destacado en esta región centroamericana en los últimos días. Damos inicio de inmediato de esta manera. ¿Cómo se encuentran? Una reunión sostenida en Miami con representantes de distintas comunidades de Centroamérica sirvió para despejar dudas sobre la inquietud de una posible herramienta inmigratoria a favor de estas naciones por parte del gobierno de Canadá. El programa de TPS aquí en Estados Unidos no existe en Canadá. Lo que hacemos en Canadá es que tenemos un proceso que es abierto a todo el mundo y la gente tiene vías legales que pueden usar por nuestro sitio web para determinar si son elegibles a acceder al país. Randy Balzonot es parlamentario de la Cámara de los Comunes de Canadá y dijo que 90% de las personas que tratan de ingresar a su nación de manera ilegal son devueltas al país de origen. No tenemos vías para la gente de los países. Es un sistema que trata cada persona en sus calificaciones y sus habilidades individuales. Las organizaciones a favor de inmigrantes agradecieron el encuentro sostenido con el personal de gobierno y diplomático de Canadá y se comprometieron a evitar que se produzca un éxodo masivo hacia ese país. Ya despejamos todas las dudas, ya estamos claros que si realmente ellos pueden colaborar de una forma ordenada, pero siempre y cuando respetando también sus leyes. Así como Francisco Portillo de la organización hondureña Francisco Morazán apuesta por una integración con las comunidades de Centroamérica, Roger Castaño de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos en Florida dijo que el esfuerzo debe ser dirigido a presionar en Washington. José Peralete, Voce América. Miami. Entretanto, la Iglesia Católica en El Salvador emitió un comunicado en el que el PIB de las autoridades de Estados Unidos se garanticen los derechos de los migrantes acogidos por el estatus de protección temporal conocido como TPS. En un reciente comunicado divulgado por los medios de la Iglesia Católica en El Salvador, en el que se hace referencia a la escalada de violencia que sufre ese país, la arquidiócesis de El Salvador se pronunció en favor de los migrantes salvadoreños, beneficiarios del TPS y que tienen hasta más de 16 años haciendo sus vidas en los Estados Unidos. El arzobispo José Luis Escobar pidió una solución justa para todos los tepesianos cuanto antes. expresamos a nuestros hermanos migrantes acogidos al programa de protección temporal TPS toda nuestra solidaridad y apoyo a la vez que hacemos un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que reconozcan y valoren el gran aporte de esas personas a la sociedad estadounidense con su trabajo honesto y noble que por años han brindado y que les continúen extendiendo dicho programa de protección temporal hasta posibilitarles la regularización de su situación migratoria. La Iglesia Católica de El Salvador también ve con preocupación lo que han calificado como una terrible situación de violencia que se vive en ese país y hace un llamado vehemente a los poderes del Estado para atacar las causas de la delincuencia. Esta situación es escandalosa, no puede continuar, es necesario que se aplique la sociedad toda la seguridad entera en la solución de este problema, la seguridad nacional y por supuesto que sentimos mucho la muerte de los policías que suman ya un buen número. Bueno y es que los salvadoreños, que son la gran mayoría de los que están amparados con el TPS en Estados Unidos son de El Salvador, tendrán que esperar hasta enero del 2018 para saber cuál va a ser el futuro de estas personas en Estados Unidos. Sin embargo, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jane Maines, es bastante pesimista ante una posibilidad de que el gobierno de Donald Trump renueve el TPS para los salvadoreños debido a que considera que cada año el programa se ha vuelto más insostenible. Vamos a ver. Para la representante diplomática en El Salvador, Jane Maines, cada año es más difícil sustentar que el estatus de protección temporal de los salvadoreños en Estados Unidos es resultado de los terremotos que afectaron a la nación centroamericana en el 2001. El gobierno del presidente Donald Trump anunció la suspensión del TPS para los 6.000 nicaragüenses y en el caso de Honduras se extendió hasta mayo de 2018. El TPS siempre ha sido un estatus temporal, es una herramienta para una situación de emergencia y en el caso de El Salvador ya lo tuvimos por 16 años. Y cada año tenemos que justificar que la situación actual es resultado de los terremotos de 2001 y cada vez es más difícil hacerlo. El gobierno de Estados Unidos anunciará el próximo mes de enero si prorroga una vez más el TPS para los 192.000 salvadoreños amparados a ese programa o si lo cancelará. Según expertos, el impacto en el caso de El Salvador sería fuerte sobre la economía, el desempleo y la seguridad del país centroamericano. Estados Unidos anunció la cancelación del TPS para unos 50.000 haitianos que llegaron a ese país luego del terremoto de 2010, el cual causó más de 300.000 muertos y la mayor destrucción de la historia de Haití. No obstante, los haitianos tendrán hasta julio de 2019 para preparar el retorno a su país. Bueno, y el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vinicio Cerezo, consideró que la política migratoria del presidente de Estados Unidos puede suponer el retorno de muchas personas de pobreza a pobreza extrema relacionadas con la violencia, pero también calificadas que pueden ayudar al desarrollo de la región. El secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, afirmó durante un foro en España que las políticas migratorias de Estados Unidos, que supondrían el retorno de cientos de centroamericanos a la región, podría convertirse en una oportunidad para el desarrollo de los países centroamericanos. En términos generales, yo creo que Centroamérica tiene que, está haciéndolo, abrir la discusión sobre los migrantes, pero no sólo el tema humanitario de los que se van, sino que los migrantes que retornan y a los que hay que crearles nuevas oportunidades, que si lo hacemos correctamente podrían convertirse en mano de obra mejor calificada que nos pudiera servir si ponemos en marcha un plan de trabajo, una estrategia económica de desarrollo que abra las oportunidades para mayores niveles de trabajo. En su alocución en la tribuna EFE, Casa de América, Cerezo consideró gravísimo que 300 mil personas puedan perder el estatus de protección temporal en los Estados Unidos y tuvieron que regresar a su país a buscar oportunidades en condiciones adversas. El titular de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana también destacó los esfuerzos de la región para contrarrestar los efectos del cambio climático y los desastres naturales, una de las razones del desplazamiento de personas en la región. En este momento estamos trabajando en dos temas importantes que son muy concretos, que son la posibilidad de una alarma temprana ante ciertos eventos, como por ejemplo los terremotos, que está siendo ya aplicada en dos países de América, de Mesoamérica, que es México y Nicaragua, y que queremos generalizar a través de un protocolo en toda América Central. De nuevo, con ese espíritu de mandar un mensaje positivo a la comunidad internacional, se va a tratar de crear entre los países un fondo propio de reacción inmediata y después pedir una contrapartida a la comunidad internacional en consecuencia a que nosotros somos las víctimas de algunos de los errores que se han cometido en otros países del mundo. Ese fondo tendría un protocolo para que cuando suceda una tragedia como, bueno, como lo que sucedió ahora en Costa Rica o lo del Mich en alguna oportunidad, pueda la región reaccionar aportando una cantidad de dinero al gobierno afectado. Cerezo, que preside el SICA desde junio, resaltó como esfuerzo de América Central ser la única subregión de América Latina que posee una interconexión eléctrica que brinda autosuficiencia energética a los países y a su vez permita a las naciones venderse energía barata y exportarla más allá a la región, como sucede en el caso del sur de México. Bueno, vamos a cumplir con la primera pausa comercial. En breve continuamos con más aquí en CB24. Ya venimos. Continuamos con más información en Es Noticia Centroamérica por CB24. Les contamos que seis personas en Nicaragua murieron en un intercambio de disparos con un grupo de militares el pasado 12 de noviembre. Los fallecidos fueron hallados enterrados en una fosa común, hecho que ha generado una serie de pronunciamientos de diversos organismos en el país centroamericana. El tiroteo ocurrió en la comunidad rural de San Pablo XXII, dentro de la zona montañosa de la Cruz de Río Grande, un municipio de la región autónoma de la costa Caribe Sur de Nicaragua. Las autoridades informaron del suceso un día después. Vecinos de la Cruz de Río Grande han divulgado fotografías de los fallecidos antes de ser enterrados en fosas comunes, entre ellos una adolescente de 16 años y un niño de tan solo 12 años. La poetisa y escritora nicaragüense Yoconda Belli pidió por medio de Twitter al ejército de Nicaragua aclarar los hechos sucedidos. Lo más escandaloso de estos días ha sido la negativa del ejército de aclarar por qué dieron muerte a seis nicaragüenses. Queremos saber los delitos que les merecieron la muerte. Son seis y no los podemos dejar morir sin preguntar por qué. Exijámoslo todos. Tenemos más poder del que nos percatamos. No nos quedemos callados ante este silencio. Llamemos a la central telefónica del ejército, preguntemos. No es tolerable que callen. Son seis nicaragüenses y queremos saber por qué. También el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Nicaragua, Silvio Baez, uno de los más influyentes de ese país centroamericano, pidió al ejército esclarecer la muerte de los seis nicaragüenses, hecho que calificó de indignante y doloroso, así como de sangriento y gravísimo. Las Fuerzas Armadas identificaron al supuesto líder de la banda como Rafael Dávila Pérez, conocido como el Colocho, de nacionalidad nicaragüense, quien según el ejército de ese país se dedicaba al tráfico, cultivo y comercialización de marihuana. También al abijeato, es decir, robo de ganado, robo, asesinatos y extorsiones. La patrulla militar decomisó al Grupo 4, fusiles AK, dos escopetas, municiones para ambos tipos de armas y 20 libras de marihuana, de acuerdo con información militar. Los miembros del ejército de Nicaragua dieron con los supuestos delincuentes luego de denuncias recibidas de la población. Bueno, y con el fin de combatir el crimen organizado, generado por las maras y las pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador albergará una base de datos a nivel regional de los miembros de estas organizaciones criminales. Este proyecto regional, además de contar con la información salvadoreña, también será abastecido por datos de instituciones policiales y de seguridad de Honduras y Guatemala. Así lo expresó el ministro de Seguridad salvadoreño, Mauricio Ramírez, en una entrevista con un canal público, Custatleco, sin detallar la fecha en la cual se pondrá en marcha el proyecto. A partir de un acuerdo iniciado este año, El Salvador será la sede de una base de datos a nivel regional. Los demás países, Guatemala, Honduras, van a alimentarlo con los datos de sus propias instituciones. Pero la sede central y pues el servidor principal estará ubicado acá en El Salvador en la Policía Nacional Civil. Es decir, el registro de miembros de organizaciones criminales, maras, pandillas u organizaciones de otro tipo, ya existe, ha sido creado desde el año 2004 por la Policía Nacional Civil. El titular del Ministerio de Seguridad explicó que El Salvador posee un registro de los miembros de pandillas y otras estructuras criminales desde el 2004 y que ha sido valioso para el sistema de justicia salvadoreño, ya que aporta información a la Fiscalía y a los jueces en los procesos penales. Es decir, el registro existe, ya tiene muchos años de funcionar y pues se ha llevado al grado que ha sido reconocido, en este caso por las autoridades de los Estados Unidos, como un modelo que se ha buscado replicar en los demás países de la región. Recordemos que en el caso de El Salvador, esta nación centroamericana ha sufrido el asedio de pandillas como la Mar Salvatrucha, Barrio 18 y otras minoritarias que poseen más de 600 células en todo el país y a las cuales el gobierno atribuye a la mayoría de las muertes violentas que en 2015 y 2016 fueron de 103 y 81,7 decesos por cada 100 mil habitantes respectivamente. Pues sí, y en Guatemala, entre tanto, pues luego de una serie de denuncias, el presidente Jimmy Morales asumió que responderá las acusaciones hechas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que señala que su gobierno viola la libertad de expresión y el acceso a la información pública. En las últimas horas, una resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala hace serios señalamientos sobre violación del derecho a la información por parte del gobierno del presidente Jimmy Morales. La resolución indica que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia impide el acceso a la información, lo que constituye un bloqueo a los derechos humanos de libertad de expresión y acceso a las fuentes. Recientemente, el gremio de periodistas interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala contra una serie de medidas impuestas por el gobierno a los periodistas, entre las que está que no se revela la agenda de actividades de los funcionarios del gobierno y no se brindan declaraciones ni información oficial. La resolución de la Procuraduría ordena la inmediata cesación de las restricciones a la información sin dilación y se pide que no exista ninguna represalia contra los trabajadores de la prensa que interpusieron la denuncia de forma anónima. El gobierno respondió al fallo, negando haber violado la libertad de expresión y el acceso a la información y confirmó que respetarán el fallo de la Procuraduría de Derechos Humanos que consideran no vinculante, pero que los obliga a proporcionar información oficial de forma inmediata y oportuna. Bueno, y el pasado 20 de noviembre se celebró en el mundo el Día de los Derechos de los niños y niñas. Entre tanto, en Guatemala, el 70% de los menores de 5 años está en pobreza y tiene una desnutrición crónica. Veamos la nota. La investigación detalla que en Guatemala hay 2.7 millones de menores de 6 años, de los que 1 millón se encuentran en pobreza y unos 800 mil en extrema pobreza. La pobreza infantil se define como el porcentaje de niños menores de 15 años que vive con menos de 4 dólares al día. Según el estudio, esas condiciones en la niñez hacen que Guatemala afronte situaciones similares a las de los países africanos, donde la pobreza extrema, desigualdad social y falta de oportunidades son una constante. Datos del Banco Mundial indican que en otros países de la región, como Honduras, la pobreza en menores de 5 años de edad llega a un 65.3%, seguido por Nicaragua en un 50.3%, El Salvador 41.9%, Panamá un 30% y Costa Rica en un 21.6%. Guatemala tiene la más baja inversión en el continente para niños menores de 5 años, un aproximado del 0.4% del PIB. La desnutrición crónica afecta a uno de cada dos niños y niñas menores de 5 años. La cobertura pública en el ámbito de aprendizaje temprano es casi inexistente desde el nacimiento hasta los 4 años y la educación inicial de 4 y 5 años alcanza al 3.4%. Las propuestas del estudio de The Lancet para Guatemala incluyen crear políticas públicas que faciliten un cuidado de los menores, como licencias de paternidad remuneradas para padres y madres, pausas para la lactancia materna durante turnos de trabajo y licencias pagadas para que los padres cuiden a sus hijos enfermos. Además, recomiendan crear capacidad para favorecer el desarrollo en la primera infancia mediante coordinación multisectorial y garantizar la rendición de cuentas en todos los servicios de desarrollo infantil, aumentar la investigación y fomentar liderazgo. Por último, la publicación también enfatizó en las bases para que la niñez en Guatemala pueda tener un desarrollo infantil integral entre los que se encuentran nutrición, seguridad y protección, salud, atención y afecto, así como un aprendizaje temprano. Bueno, vamos a cumplir compromisos comerciales en breve más aquí en CB24. Ya venimos. Bueno, y una buena noticia para Costa Rica y por qué no para toda Centroamérica. Les contamos, la energía generada con el agua se convirtió en el principal motor para que Costa Rica cumpliera 300 días abasteciéndose con fuentes limpias en casi un 100%. Esto, según datos oficiales, desde el primero de mayo de este año, la estatal, el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, casi no ha tenido que recurrir al respaldo térmico para generar energía. Vamos a ver esta nota. En concreto, esta nación centroamericana logró sumar 99,62% de la producción eléctrica con fuentes limpias a noviembre de este año, según datos del Centro Nacional de Control de Energía del ICE. La cifra es la más alta desde 1987. Este hecho se logró el pasado 17 de noviembre, gracias a cinco fuentes de energía renovable, entre las que destacan las plantas hidroeléctricas que contribuyeron con un 78,26%, las fuentes eólicas que contabilizaron 10,29% de la matriz energética costarricense, seguidas de las fuentes geotérmicas que representaron 10,23%, las fuentes solares en tanto y la biomasa sumaron apenas 0,84% y los combustibles fósiles apenas representaron 0,38% de la energía generada en esta nación centroamericana. Hace un año, Costa Rica acumuló 271 días con energías 100% renovables, mientras que en el 2015 este país centroamericano registró 299 días de una matriz energética 100% de energías amigables con el ambiente hasta esa fecha. Bueno, y la gira que el presidente Juan Carlos Varela realizó a China dejó sus frutos. La canciller y la vicepresidenta en uno de los anuncios importantes que hizo es el próximo vuelo que realizará Air China directo China-Panamá para poder pues venir a apoyar lo que sería la inversión y el turismo en esta nación centroamericana. Vamos a ver la nota. La relación entre Panamá y China toma un nuevo auge tras el histórico encuentro entre sus mandatarios Juan Carlos Varela y Xi Jinping, el primero tras el establecimiento de relaciones diplomáticas. Los gobernantes adoptaron unos 20 documentos, incluyendo 19 acuerdos y una declaración conjunta que plantea un nuevo panorama diplomático, económico, comercial y turístico para ambas naciones. En materia económica y comercial se formalizó una política para la promoción de inversiones, el financiamiento de proyectos de desarrollo e infraestructura y se sentaron las bases para facilitar y fomentar las exportaciones panameñas a China. El turismo se verá dinamizado con la inclusión del país como un destino turístico aprobado impulsado por la flexibilización de las visas para ciudadanos chinos y un acuerdo que sienta las bases para establecer rutas aéreas directas entre ambos países. Entre las que destaca la ruta directa que Air China establecerá con Panamá a partir de marzo del 2018. Turismo, inversión, facilidad para tantas empresas chinas que hoy tienen presencia en la región que están demostrando mucho interés en tener presencia en Panamá. Incluso varias empresas con las cuales nos hemos reunido en esta misión han manifestado su interés de establecer sus sedes regionales en Panamá para cubrir la región latinoamericana. Un vuelo directo hace eso mucho más fácil. Panamá, que cuenta con el hub aéreo más importante de América Latina, ahora podrá acercar a uno de los mercados más importantes del mundo, el asiático, con toda la región. Bueno, ¿y sabía usted que uno de los lugares en donde las personas viven más de 90 o hasta 100 años está en Centroamérica? Sí, en Costa Rica. Pues vamos a ver la pieza. Que nos cuenta por qué esta gente vive más que en otros lugares y cuál es esa fórmula que tienen para poder llegar a esta edad. Vamos a ver. La península de Nicoya, el noroeste de Costa Rica, fue el epicentro de este encuentro en el cual expertos y científicos de las cinco zonas azules del mundo compartieron experiencias y llegaron a puntos en común para lograr entender las razones y factores de por qué los pobladores de esas zonas siguen sumando años incluso más allá del límite del siglo con tan buena condición física y mental sin sufrir dolencias fatales. Para Fernando Montero, coordinador general del Foro Científico Internacional del Primer Encuentro Mundial de Zonas Azules, la clave de la larga, saludable y plena vida de los pobladores de estas regiones estaría en hábitos diarios y simples para cualquier persona. El individuo tiene que tener una meta, ¿verdad? Dentro de su persona, hacia dónde quiere llegar, cuál es su sentir de la vida, qué es lo que lo promueve o lo mueve a vivir, qué es lo que lo levanta todos los días, que lo hace feliz. Desde el punto de vista científico, para algunos expertos parece que la isla italiana de Cerdeña en el Mediterráneo revelaría secretos genéticos que nos llevarían a entender incluso la raíz y los problemas desde la época del Génesis. Sin embargo, para el doctor Paolo Frankalachi, profesor en genética, la península de Nicoya en Costa Rica también revelaría algunos misterios de la longevidad para esta rama de la ciencia. Estudiando Cerdeña pudo encontrar la edad del cromosoma ahí, que sería el cromosoma de Adam, en la población mundial, simplemente estudiando Cerdeña. A nivel científico sería una, yo hablo solo por mi parte, el nivel genético que tengo pero que compartir con los otros, es una área que me gustaría muchísimo estudiar más. Entonces, tener la oportunidad de profundizar las relaciones que han tenido, la dinámica poblacional que ha pasado aquí. Para el experto en zonas azules y periodista de la National Geographic, Doug Wagner, que inició hace 11 años la investigación de los pobladores de las zonas azules, junto con una serie de científicos de Italia y Bélgica, aún hay mucho que aprender de los factores de la longevidad de las personas de estas zonas. Pero hay ciertas pistas que nos ayudarían a sumar algunos años con calidad de vida. El experto también adelantó que realiza un estudio de la felicidad, donde Costa Rica tiene un papel clave. El secreto es que la mejor cosa que podemos hacer es duplicar, emular, copiar su manera de vivir y sobre todo su medio ambiente, su dieta de frijoles, tortillas, o sea, el medio ambiente de actividad continua y eso, y la conexión humana, no conexión electrónica. Lo que, lo mismo es que las cosas que produzcan longevidad también producen felicidad. Acabo de escribir otro artículo por National Geographic este mes sobre la felicidad y resulta que la gente más feliz en el mundo vive en Cartago y la gente más longevina está en Nicoya. Pero son muy parecidos, no son muy, muy, muy diferentes. Recordemos que en el orbe existen cinco zonas azules, entre las cuales se encuentran Icaria en Grecia, Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Loma Linda en Estados Unidos y la más grande del mundo, la de la península de Nicoya, donde los años hasta alcanzar el siglo se van bailando. Y qué bonito saber que una de las zonas azules más grandes del mundo se encuentra el Nicoya en Costa Rica. Bueno, y ya sabes, feliz, felicidad y tener metas es parte de esa fórmula secreta para poder alcanzar los 90 y quién sabe si no hasta los 100 años. Ha sido un placer haberles acompañado. Les recuerdo siempre www.cb24.tv, nuestras plataformas digitales en redes sociales, allí estamos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para que usted interactúe con nosotros. Ha sido un placer, me despido, nos vemos en una próxima oportunidad. Que la pase bien.